Libros sobre creatividad. Vamos a ver cinco libros que te ayudarán a potenciar tu creatividad y que son geniales, existen muchos más, pero estos son mis cinco libros favoritos. El primero es el libro de los mapas mentales de Tony Bussan, que a pesar de que es un libro enfocado en el tema de la memoria, abre un montón de caminos hacia la creatividad, cómo utilizar el pensamiento irradiante para ser más creativo, para crear lluvia de ideas, etcétera, etcétera. Un excelente libro y fundamental en el tema de la creatividad. El siguiente es Sinker Toys de Michael Michalco, que es un libro que utiliza juegos para despertar la creatividad, juegos que puedes hacer solo o en grupo con tus compañeros de trabajo o con tus alumnos. Es un libro excelente, tiene un montón de ideas, es un libro grande además, con un montón de herramientas mentales para potenciar tu creatividad. El siguiente libro es un clásico, El pensamiento lateral de Edward de Bono. Es fantástico, un libro genial. Si tienes que empezar por alguno, te recomiendo que empieces por este. Algunas cosas son un poco científicas, pero la verdad que está bastante bien explicado. El segundo libro es Escritura y creatividad. El segundo, el siguiente libro es Escritura y creatividad de Mark Levy. Ten en cuenta que es el Mark con K porque hay otro Mark Levy muy famoso, un novelista y no son la misma persona. Explica el proceso creativo de escribir. Cómo llegar a ideas que están ocultas en tu cerebro mediante la escritura. Un libro genial, sencillo, práctico, eminentemente práctico. Y luego, por último, tenemos El gozo de escribir de Natalie Goldberg, que es un libro que recomiendo muchísimo. Es buenísimo porque tiene muchas aplicaciones. Si lo lees pensando en creatividad, te vas a dar cuenta cómo puedes aplicar el pensamiento Zen a la creatividad. Y además es un libro entretenidísimo de leer, un libro precioso realmente. Espero que estos cinco libros te ayuden a tener mejores ideas e ideas más grandes y bonitas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte y nos vemos en Marketingschool.com.